Nació en el 1800 del año 47, entre gauchos y piquete de la patria y su cimiento. Corriente le dio su acento, su espíritu y su lucero, y partió un 8 de enero del 1874, como un intangible albatro para iluminar sendero. Antonio Mamerto Gil, correntino y milagroso, gaucho de Dios y anchuroso, como el Paranás viril, amigo cielo y candil del pueblo desamparado. Cuánta gente habrá llegado a arrodillarse a su cruz, como buscando la luz que el oro siempre ha negado. La campaña correntina y las brisas de Mercedes, lo vieron en cada enrede de su vida peregrina. Cuando bebió la divina caricia de una estanciera, que fuera su primavera y después su padecer, desde el día que Lucifer metió su cola rastrera. Desde ahí se embarró la huella, porque la ley es así, pueden reventarte a ti, pero si te defendes, es posible de que el juez te tache de rojo allí. Y eso le pasó a Mamerto, porque después de ese trance, no hubo forma de que avance, en paz bajo el cielo abierto, y entre acierto y desacierto. El ejército por la ley, con otros del Uruguay, lo mandaron como en yerra, a desangrarse en la guerra que se le hizo al Paraguay. Y allá anduvo como tantos, de milico en las batallas, con música de metralla, cuerpeándole al camposanto, por años lo cubrió el manto, de la guerra sin clemencia, y recién con mil dolencias, al morir Solano López, pudo al tranco de galope, regresar a su querencia. Pero como acollarado, a la suerte que se hila, prontito volvió a la fila, del ejército alistado. Desde entonces, contrariado, anduvo sin aceptar, tener que ir a pelear, en contra de sus compañeros, era algo tan lastimero, que él no podía enfrentar. Y fue en un sueño en el llano, que una noche de quietud, envuelto en halos de luz, se le apareció un anciano, remarcándole entre hermanos, basta de sangre inocente, y al disluirse de repente, el gauchito transpirando, se despertó y cabilando, quedó del ser a la frente. Era la noble presencia, de Ñandé Yará, en un tris, para él el dios guaraní, y el alma de su existencia, la noche con su cadencia, envuelta en sombra corría, la tropa toda dormía, y en el silencio estratega, desertó con dos colegas de distintas profecías. Puente de luz y camino, entre los hombres y Dios, desde el día en que nació, fue parte de lo divino. Alerta como felino, desde el monte protetor, cuantas veces desertor, habrá llegado como Diana, a golpear en la ventana de la dueña de su amor. Y se cuenta de que ella, al ver que el gaucho se iba, agobiada y pensativa, oró por él a su estrella. Sabedora de la huella, que su gaucho caminaba, todas las noches dejaba rienda arriba y alistau, afuera un pingo encillau, por si Antonio regresaba. Y la vez en que se estiando, los de la ley lo apresaron, tan horrible lo mataron, que su alma sigue vagando. Se cuenta que ya mostrando, su poder divino y fijo, a su verdugo le dijo, regresa pronto a tu casa, porque hallarás como brasa, con mucha fiebre a tu hijo. Y pasó no más así, que el matador al volver, encontró al atardecer, muy enfermo a su gurí. Entonces recordó allí, a las palabras de Antonio, y en una nube de insonio, fue a la tumba del gauchito, a rogarle por su hijito, y a excusar de su demonio. Y al regresar afligido, rayando la luz del día, vio que su gurí dormía, ya sin fiebre y sin gemir. No había duda, había oído, su ruego el gaucho de Dios, y era un milagro veloz, ver a su hijo con vida, era la mano tendida del hombre que él despenó. Jurándose no volver, a calzarse el uniforme, agobiado y desconforme, quería borrar a su ayer. Entonces decidió hacer, una cruz de millapil, y con gesto pastoril, mientras la culpa le zumba, marcó con su cruz la tumba, de Antonio Mamerto Gil. Y desde el milagro aquel, que al verdugo concedió, a nadie de a pies dejó, como el santito más fiel. Porque fue, y es sin cuartel, entre cintas coloradas, de esas personas dotadas, que hasta después de la muerte, siguen sirviendo por suerte, a toda su paisanada.